Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Mortal Kombat 10 Ya sabéis que os dejáis un like, que si apoyáis estos videos os ayudáis un montón Y que también podéis suscribiros, tenéis también en la descripción Ya no sé ni qué he dicho ni qué no he dicho Estamos con nuestro amigo Takeda Estamos con nuestro amigo Takeda Joder, que lo hago un perfect casi Y estamos con la clase de lacerador, que nunca en mi vida la he probado, la había probado Y es increíble, porque es que revienta un montonazo Revienta un montonazo y pega un montón de hits en los combos, son bastante espectaculares Básicamente se caracteriza que, bueno, soca el látigo este, súper raro Y revienta un montón, la línea va como el culo Pues bloquear eso es súper difícil Porque eso verge de abajo a la vez Con cuidado Joder La conexión, tío De verdad Dios Vale, tío, vale Vale Y va bien cuando te he pegado el palizón Y de repente va todo lo mal Venga Claro que sí, venga, vamos A ver qué puedo hacer, chicos No, no, no Es que no, no, no No va nada, nada, nada Ahora mismo Joder Joder Ah shif Shit, shit, shit Diriti Diritidiri Shit, shit, shit Sin hacer Moven Bananas Bananas Sin hacer ığı� No, es que Qué radiada Cuando no va bien Las cosas I think I'm dead No sé si muero Uff ¿Qué haces? Vale, pues ya está Ya está, no nos vamos directamente de aquí Es muy asqueroso como más Muy asqueroso Vale, next combat Let's go ¿Qué tal? Se nos ultra amigada Me parece que el nivel ya ha subido El anterior rival era un buenecillo Bastante bueno, muy bueno Además es un combate que alucina Vale No me tengo más potencial en la esquina Esta versión mola porque puedes engañar bastante con más jugadores Te ha quedado bastante odiado, eh Vale Ah, que no le consigo engañar ni nada Vale ¿Cómo? Bueno Un montón, eh Porque te voy a pinkear los hits ahí Estos guapos Vaya esquivada, eh Vaya esquivada Vale No sé por qué he hecho esa mierda Pero bueno Te he encargado abajo No, no, no Vale Ay, no ha entrado El último golpe Bueno, da igual Le voy a quitar tres Mate, mira, vamos Venga, ya estás casi, hijo Eso lo llamo yo El bofetón de la muerte ¿Qué tal? Vengo a darte el bofetón de la muerte Plas Uy, está enfadado No para de darle a la X La va a reventar No, me la he jugado Menos mal que el tío No me ha castigado nada Vaya tío No quiero mirar a la esquina Pero Me está controlando muy bien La esquina, la verdad No me está haciendo Los combos más espectaculares Que he visto en mi vida Pero Me está jodiendo bastante Va, va, va Ay, si llegan Terreno estaba muerto Tío Nada, macho Vale, esto va a quitar un daño Bastante En modo práctica Si que me entraba eso Aquí no sé por qué Igual es porque es chica Las chicas en Mortal Kombat Normalmente Tenían un profile bajo Con lo cual Algunas cosas Joder, qué mal No les entraba Tenían las hitbox más pequeñas Por decirlo de alguna manera Entonces puede ser por eso No lo sé Bueno, tres más de baños Que tampoco Ay Se me voy a darle para atrás Cuando Hago el proyectil Oh, fuck Me quiero salir de la esquina No Ay No merecía esta derrota Tan humillante Que se bebe mi sangre Bueno, vamos a pegarle una paliza Que ya sé más o menos Cómo ha jugado Vamos a destruir Let's Hostia He librado de potra De eso Vale Ahí vamos Cómo lo confundo Macho Me encanta Le iba a pegar la paliza Pero no No tanto No quería tanto Como más raro Vale Madre mía Si le vuelve a hacer el bajo otra vez Se lo pongo Vale Vaya Esperate que aún Acaba en tragedia esto Y Brutality Es el Brutality Característico De esta variante Básicamente Sabes que todas las variantes Tienen algún Brutality Característico Y esta es la de esta variante Vamos a echarle la última Para que la gente no diga Eh, te has ganado una Te has ganado una Te has ganado dos, ¿no? Bueno Vamos a ganarle tres Y nos vamos A comer Ya está la paella ¿Por qué no le da, tío? Me cago en todo ¿Qué cojones? Wow Ay, me fascina Perfect Maldito Maldito Te queda muerto el combatón Es que tiene que estar No, no me jodas Está guapísimo el personaje Se cure bien el tipo Lo que pasa es que Claro Raya mucho O lo estoy haciendo Ya está Muerto Muerto Buenísimo Bueno, chicos Nos vemos en el próximo videíto Hasta la próxima, chai Chau Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar Tu super ultra amigadino like También puedes suscribirte Si te gusta el canal Y además activar la campanita Si quieres estar al tanto de todo Recuerda también Que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado De suscribirse En donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día Chau 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 Gracias por ver el video.